Música Bienvenidos amigos En el verano de 1941 se inicia la mayor ofensiva terrestre de la historia, la operación Barbarroja. Para entonces, Alemania esperaba rodear y destruir el grueso del ejército soviético en una corta campaña de apenas unos pocos meses, la cual debería dejar el camino libre hasta Moscú y a su vez llevar a la derrota al país. Sin embargo, el ejército soviético era mucho mayor y tenía una capacidad de reclutar tropas, también mucho mayor, de lo que la inteligencia alemana había previsto. Ya en el invierno de 1941, la rápida campaña que debía suponer la operación Barbarroja había fracasado. La siguiente oportunidad, la siguiente gran ofensiva, sería en el verano de 1942, en la llamada Operación Azul. En 1941, como ya vimos en un vídeo que encontraréis al final de este, los soviéticos esperaban que la ofensiva principal alemana se produjese en el sector sur. En cambio, el empuje principal fue en el sector centro. Curiosamente, en el verano de 1942, los soviéticos creían que en ese verano la principal ofensiva alemana sería nuevamente contra Moscú, aunque en realidad se produciría de esta vez en el sector sur. Tras el fracaso de Barbarroja, Alemania perdió la apuesta de una campaña rápida sobre la Unión Soviética. Ahora, en 1942, en una guerra prolongada, Alemania necesitaba de todos los recursos soviéticos del sur del país, entre ellos el petróleo del Cáucaso. Alemania no tenía petróleo en cantidades suficientes como para enfrentarse con las máximas garantías contra la URSS. Pero además, necesitaba del petróleo del Cáucaso, porque también estaba en guerra contra Gran Bretaña y Estados Unidos. Sin el petróleo del Cáucaso, Alemania acabaría perdiendo sino contra la URSS, contra Estados Unidos. Aún y en el hipotético caso de vencer a la Unión Soviética, el petróleo del Cáucaso sería necesario para poder tener alguna oportunidad contra Estados Unidos. En el verano de 1942, la principal ofensiva, la Operación Azul, transcurrió en este sector, al que nos dirigimos. Los principales objetivos en los planes iniciales de la Operación Azul eran tres. El sector de Voronev, donde se encontraba el grueso de las tropas soviéticas. La ciudad de Astrakán, con la que cortarían la navegación del petróleo a través del Volga. Y por último, los campos petrolíferos del Cáucaso. En los planes iniciales, era conveniente atacar estos tres objetivos de manera simultánea en sendos avances. Aunque para hacer esto, eran necesarios, al menos, dos grupos de ejércitos, si no tres. Y tres eran los grupos de ejércitos que Alemania tenía en toda la Unión Soviética. En el sector sur, apenas había un grupo de ejércitos. En este caso, al mando de Von Bock. Y es que en la Operación Azul, se esperaba realizar un avance de nada menos que de 800 kilómetros de profundidad. Una distancia semejante a la de la propia Operación Barbarroja. La logística alemana, como previsto por los especialistas, podía alcanzar un máximo de 800 kilómetros al punto de sucumbir. Y con la Operación Azul, se sobreestiraría en otros 800 kilómetros. Un total de 1.600 kilómetros de líneas logísticas. Con un número de tropas insuficientes para tamaña campaña, el plan inicial fue dividido en tres fases escaladas en lugar de simultáneas. En la primera fase, encabezados por el cuarto ejército Panzer de Hoth, atacarían el sector de Boron F. Con esta primera fase concluida, entre otras tropas, el sexto ejército de Paulus, debía atravesar el Don y dirigirse a Astrakán. Cumplido este objetivo y neutralizada la navegación del Volga, estas tropas, previsiblemente en escaso número, a pesar de ser el ejército más capaz de que disponía Alemania en 1942, debían establecer una línea defensiva aprovechando el Volga y el Don, a fin de proteger el flanco del avance hacia el Cáucaso. Inicialmente, el primer paso sería atacar a Astrakán, para posteriormente establecer la línea defensiva. Concluida esta segunda fase, encabezados por el primer ejército de Kleist, estos avanzarían hacia el Cáucaso. Este, recordad, era el plan original, no lo que acabaría ocurriendo, ya que el plan y los objetivos fueron alterados. Inicialmente, el cuarto ejército Panzer consiguió alcanzar sus objetivos en el sector de Boronev, aunque los soviéticos lanzaron varios contraataques, ya que estaban convencidos que el objetivo principal continuaba siendo Moscú, y esperaban que las tropas alemanas girasen hacia el norte de Boronev, para dirigirse a la capital soviética. Las tropas de Paulus también avanzaron relativamente cómodas hasta el Don, incluso antes de lo previsto, y sin estar en la primera fase concluida. En el verano de 1942, el ejército soviético no era el mismo de 1941. Para 1942, las industrias ya estaban preparadas y en producción. Los alemanes esperaban de esta vez, a diferencia de 1941, una fuerte resistencia. Pero los avances del cuarto ejército Panzer fueron rápidos, y el sexto ejército de Paulus atravesó con gran facilidad posiciones soviéticas que habían sido preparadas durante seis meses. Por primera vez, los soviéticos, a nivel operacional y estratégico, no dejaban rodear todas sus tropas, y se retiraban con cierto orden y sin desgastarse en exceso por causa de los combates, a diferencia de 1941. Y dándoles la falsa sensación a los alemanes, que si bien no habían derrotado al ejército soviético en 1941, estuvieron muy cerca, y que por eso, ahora, en 1942, se retiraban, porque eran las últimas tropas. Si bien las retiradas a nivel operacional y estratégico guardaban cierto orden y coherencia, a nivel divisional, las tropas soviéticas huían en desbandada y entre el caos, creyendo por lo tanto los alemanes que la derrota soviética era inminente. Nada más lejos de la realidad. Las tropas de Kleist también iniciaron el trayecto hacia sus objetivos. Aunque solo estoy mostrando los tres principales ejércitos, había más de los aquí representados. Para la Operación Azul, Alemania dispuso de 72 divisiones, de las cuales 9 eran blindadas, y 5 motorizadas, recordando que eran necesarios para esta operación, al menos, dos grupos de ejércitos, y Alemania solo tenía uno. A estas tropas alemanas hay que sumarle 22 divisiones, de entre húngaras, romanas e italianas, en total, un millón de tropas germanas, y 300.000 hombres de países aliados del eje. Ante la sensación que el sector sursoviético estaba sucumbiendo, el líder de Alemania redirigió 11 divisiones al sector norte, hacia la aún sitiada Leningrado, y envió otras tres, entre ellas a Lips Estandarte, al frente occidental. También, ante esta falsa premisa de una cómoda victoria, y ante las pocas divisiones panzer y motorizadas disponibles para un avance tan grande, el austríaco, mandó al cuarto ejército panzer en dirección al Cáucaso. Pero todo resultó en un grave error, y el sexto ejército de Paulus sufrió de duras pérdidas incluso antes de llegar a la ciudad de Stalingrado, por el gran número de tropas soviéticas a las que se enfrentaba. Dándose cuenta del error de subestimar a las tropas soviéticas, el líder austríaco envió de regreso al cuarto ejército panzer para reforzar a Paulus. Hasta entonces, Stalingrado ni la ocupación de la ciudad no era ningún objetivo importante para la opresión azul. En la directiva inicial, se cita que sería necesario al menos bombardear la ciudad, aunque fuese con artillería, para parar su industria y evitar que fuese un centro de comunicaciones. Pero el 23 de julio de 1942, el líder de Alemania emite la directiva número 45, y aquí cambia todo por completo. Recapitulando, teniendo apenas un grupo de ejércitos disponible, el plan original era atacar a Stracán, para después posicionarse defensivamente a lo largo del Volgadón, para tan solo después, y cumplidos estos objetivos, dirigirse al Cáucaso. Sin embargo, con la directiva 45, el único grupo de ejércitos es dividido en dos, y se ordena atacar la ciudad de Stalingrado y avanzar hacia el Cáucaso de manera simultánea, en este último caso, sin tener el flanco protegido. Si eran necesarios al menos dos grupos de ejércitos para lanzar sendas ofensivas simultáneamente, ahora, Alemania, contra una fuerte resistencia y un gran número de tropas soviéticas, disponía de dos mitades de un grupo de ejércitos. El resultado de la Operación Azul es conocido por todos. Alemania capturó las refinerías de petróleo de Maikop, aunque incendiadas, y estuvo cerca de llegar a Grozny. En Stalingrado ya sabemos qué ocurrió. Después del fracaso de Barbarroja, la Operación Azul fue un plan demasiado grande y ambicioso para el número de tropas alemanas disponibles, y para el número de tropas soviéticas a las que se enfrentaron. Además, una serie de interpretaciones y decisiones complicaron y comprometieron aún más una misión que difícilmente podía ser lograda. La Operación Azul fue un fracaso. Alemania no consiguió petróleo ni en cantidades mínimas. Tampoco destruyeron grandes cantidades de tropas soviéticas como en 1941, porque éstas no se dejaron rodear. Y en Stalingrado, con unos flancos débiles por un número insuficiente de tropas y demasiado sobreextendidas, dio una oportunidad de oro para los soviéticos para contraatacar y comprometer todo el frente sur. Tras el fracaso de Barbarroja en 1941 y sin el combustible del Cáucaso en 1942, la famosa Blitzkrieg murió. El ejército alemán estaba diseñado para vencer en rápidas y localizadas campañas. A partir de ahora, sería una guerra de desgaste para la que no estaban preparados, ni podían vencer. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.